Apasionados, el deporte como forma de vida. Javier nació con hipoacusia, pero eso no le impidió que él se convirtiera en futbolista ni en deportista. Javier lo está integrando en la selección argentina de futbol silencioso, donde ha participado de varios mundiales y eliminatorias. Los Leones es un equipo que lo ha creado Javier, que es de la capital, de acá de La Rioja, y son futbolistas adaptados. ¡Gracias! El fútbol es una forma de inclusión para Javier y sus compañeros de equipo. Y para las generaciones de los chicos que sueñan con jugar al fútbol. ¡Vamos! 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 ¡Abra! ¡Abra! ¡Vamos! 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 Javier es un apasionado del fútbol. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!